Música Ubicado en la ciudad de Rostov del Don, se encuentra el estadio Rostov Arena, que fue construido especialmente para la Copa Mundial de Rusia 2018. Rostov del Don tiene todo tipo de atracciones, dentro de las que se encuentra en el zoológico de Rostov, que cuenta con una gran diversidad de especies, el malecón del río Don, uno de los lugares más visitados, sus barrios antiguos que están repletos de bares y restaurantes, así como sus más de 40 fuentes que decoran la ciudad durante el verano. El recinto cuenta con una capacidad para 45.000 espectadores, y su original diseño se integra al pintoresco paisaje del lugar. El tejado del estadio imita los meandros del río Don. Las diferentes alturas de sus gradas permiten que los visitantes puedan disfrutar no solo de lo que acontece en la cancha, sino también pueden apreciar la vista de toda la ciudad. El Rostov Arena albergará cuatro partidos de fase de grupos, iniciando con el encuentro entre la selección de Brasil contra Suiza. Después, recibirá a Uruguay contra Arabia Saudita, Corea del Sur contra México, Islandia contra Croacia y terminará su participación el 2 de julio con un partido de octavos de final. Con información de Jimena Orozco, Notimex.